Estamos entregando hoy aquí hace cerca de 80 renglones de medicamentos. La tarea sigue, el trabajo sigue. El día lunes temprano vamos a estar en la ciudad de David entregando también. Estos camiones ahora van al depósito, se van a cargar y salen en la noche del domingo hacia David. Ya entre David y Divisa, que son nuestros otros dos depósitos que tenemos, se han entregado más de 5 millones de dólares de medicamentos. Seguimos trabajando. Es importante que algunos medicamentos de uso común y especiales ya se están recibiendo. Ya gracias a Dios tenemos ciclosporina, tacolimus, microfluenato, que son para los pacientes trasplantados. Estamos recibiendo, hay más de 200 contratos en manos de los proveedores en este momento, que se han comprometido a entregar en los próximos días, lo que nos va a dar lugar a tener mejores niveles de abastecimiento y poder atender a la población como la población se merece. Nosotros estamos trabajando para solucionar el problema y para solucionar el problema de manera regular. Claro, o sea, que no vuelva a darse una situación como esta. Hemos tenido inconvenientes en el camino, ya se lo hemos explicado a todos, pero lo que queremos es que a partir de esta fecha, a partir del presente, tener los niveles de abastecimiento siempre como se requiere. Por encima del 95%, inclusive vamos a tratar de llegar al 100%, lo cual indiscutiblemente es un poco difícil por cuestiones que escapan de nuestra responsabilidad. Vamos a seguir trabajando, esto no para nunca. O sea, el abastecimiento de medicamentos es algo continuo. Nosotros vamos a recibir medicamentos los 365 días al año, vamos a despachar medicamentos hacia las unidades ejecutoras y hacia las farmacias de todo el país los 365 días al año. Esto no para nunca, esto no es una cuestión de fecha, es una cuestión de trabajo. Y aquí está el trabajo.